¿Tuviste un ataque de pánico, Laurita, vos? Sí, sí, en realidad nunca lo había contado. ¿Querés contarlo? No, como quieras. No, no, porque ya lo conté, sí. En realidad vino un periodista a las grabaciones de Inconvivencia y mi personaje pasa por un ataque de pánico. Y cuando salió publicado en algún lugar. Sí, entonces me preguntó, ¿y cómo hiciste para hacerlo? ¿Miraste videos de otras actrices o películas o estudiaste el tema? Y me nació contar algo que la verdad nunca había contado, que dije, no, lo viví. Y que lo viví en un momento de trabajo pleno. ¿Era un exceso de trabajo? No, estaba, no. Yo estaba justo por empezar sugar, estaba haciendo la radio, la verdad que estaba chocha laboralmente. Y en un momento sentí que no iba a poder abarcar todo lo que se me venía encima y empecé a sentirme mal. En ese momento estaba en pareja y él conocí a una doctora que trataba esto porque la verdad después me quedó como el miedo de que me agarre en cualquier momento. Fue re feo lo que sentí, lo que viví en ese momento. Fui a la doctora y yo pensé que era por exceso de trabajo, por exceso de sobrecarga de actividades y demás. Y dijo, no, algo a vos emocionalmente te está pasando que tenés que dejar aflorar y soltar y liberarte. Y vas a estar bien, quedate tranquila. Y así fue. ¿Y qué era eso? Eran cosas que me estaban pasando a mí internas, personales, que una vez que hice un click que tenía que hacer, nunca más, bueno, hasta ahora, me volvió a pasar. ¿Y qué síntomas son? ¿Qué síntomas tenés? Empecé a sentir como que me ahogaba, que empecé a llorar, empecé a sentirme angustiada. Esto de decir, la vulnerabilidad, todo esto que hablamos, yo me sentí... ¿A vos te pasó? Sí, te pasó también. No, pero me sentí muy identificada con esto de sentirse vulnerable. Siempre fui de las que creo que no me duele nada, que puedo con todo, que esto que lo otro. Y fue la primera vez que me sentí... Terminás siendo como una olla a presión. Sí, sí, que sentí y dije, ay, bueno, sí, me puede pasar cualquier cosa. ¿Te asustaste? Sí, me pasaba que tenía frío. Es como morirse, ¿no? Tenía calor, salía al balcón, tenía frío. Una sensación como que no podés respirar. Sí, como de ahogo, de que el pecho... ¿Sentés que te morís? No sé si sentía que me moría. No, no, no. Hay gente que lo siente. Sí, sí, sí. La verdad que no. Muchas personas que han venido al programa no han comentado que sí. Pero eso, de tener calor, salía al balcón y me moría de frío. Y fueron como unos, no sé, yo lo sentí como dos horas, pero creo que fueron cinco minutos. Relacionarlo con la muerte en realidad es lo desconocido. Es decir, ¿qué me está pasando? O sea, no entender qué sucede con tu cuerpo. Claro, exacto. Sí, y me quedó después ese miedo en cuanto sentí un poquito una cosa en el pecho. Dice, ay, me va a volver a ganar. Nadie paraba el auto y no quería seguir manejando. Es la cabeza. Y fue la cabeza, totalmente. Vamos a tener que hacer esa terapia que dijiste vos, que no me lo acuerdo. Ahora después lo voy a anotar. Sí, hay un montón de terapias alternativas. ¿Neuronal? No, pero esa es la que dijiste antes. ¿Cuál era? No, pero... No, pero...